En el primer bando he hecho tres veces respawn y hemos metido una bola de dos, dos balas de uno, perdón. Una la ha metido la valla y la otra la ha metido misma de uno, que no sé por qué no ha ido de dos. Ahora ha salido mal por la ventana o algo, pero... He salido por la ventana y me han dejado tocadísimo y dicho, no me voy a dejar la bola muerta como siempre. Tomei, Benig, Scraps y Coplay. Son... 14-0, Tomei. ¿Son milenium enteros? No, lo que sea. Nos vemos en medio. El dan dos. Tomei y Scraps. Pues vamos a ganarle. Que ha tocado. Que no es a Bid, por dios. No, no, la valla, vete a Unsa. All point, throwback. All point, Bid y enlace. Bid y enlace. La valla, Irunsa, Irunsa, para hacer metzal, a ver si me lo ganáis. Pusear los tres como enfermos. ¿Qué quieres que haga? A ver. No, no, pusear. Vuestro pus en medio. A ver si conseguís matarle. Solo para dar el callout. Va por medio. ¿Y ahora qué haces? No. No. Y ahora, cuando le puseas tú, los tres de aquí, se ponen aquí, en la esquinita esta. No creo que sea tan difícil, eh. Hacerlo. Hacerlo en medio. Me he podido llevar dos kills. Irma, Irma, que te voy a matar fácilmente. No, no. Hombre, si hacéis tres personas, el spray de la misma esquina muere. Pero la gente no tiene por manía hacer spray de a un headlitz del aire. No, no, no. Le tiro una piña y le he dado balas y no se ha muerto. Qué piña. Ahora le voy a apuntar para el reto, ya. Si le voy a tener balas, ya. Hazlo tú, hazlo tú. Hazlo con la piña. Te voy a apuntar ahí, directamente, hazlo tú. Salta por ahí arriba, te voy a apuntar. Para que te mate, tengo que meterte las cuatro balas y esta de headlitz apuntando al cielo. Mira, ¿o qué tengo que hacer? Hombre, claro. Si el aereo se hace esto y se asoma así, pues normal que mueras. Claro, si sale todo el cuerpo, pues es normal que te mates. Sale moviéndose hacia la derecha, con un colibrí moviéndose. Mira, mira. Míralo, míralo. Un colibrí así. Así, porque me echaba con el wallrun y se lo ha tirado para la derecha, muñeco. Si sales por encima del tope ese no te ven, tío. Y no te van a hacer spray. Es muy difícil. Pero que da igual que no te hagan spray o que no te vean, que es que cuando caigas están muertos. Es absurdo. ¡Otra vez! Te lo vuelvo a enseñar. No le vale, no le vale a la primera ronda. Vuelva a medirlo. Venga, otra vez. No, no lo mates. Mira, yo le meto la piña siempre. Toma. Yo siempre hago eso. ¿No ves? Cuando... Espérate, Irma, no me mates. Joder, tonto de turnos. Que disco lo que juega el tome y el scrap son buenos. Uno tiene 3.605 pro points. Si te va uno. Si te va uno. ¿Y por qué en dos rondas no me habéis ganado? Escúchame. Joder, la segunda ni te estaba apuntando. Es que nadie apunta ahí. Yo no apunta ahí cuando voy a medir. Yo no apunta ahí. 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 Tío, cuando has caído. Cuando has caído te estáis parando de cada derecha. No apunta ahí. Vale. Pero escuchame. Si tú vas a matar. Si tú vas a matar. Si tú tejas va a chequear. Y te van los 4. Que soy muy pesado. Espérate, que no mateis. No mateis. Que no mateis, Isma. Que no. Que la Eros. No le llega. No, no lo entiendes. A ver. Averte, lo voy a esquina. Tío, que mire Isma medio y fuera. Ven. Ven, Isma. Ven aquí con nosotros. No, yo no miro medio. Que ya no se me da falta. la boca un momento tío coño viene aquí siempre hace esto vale el reaper pusea aquí si vienen a ver pusea ve conmigo en el momento en el que se vienen a medio isma desde aquí o sea desde que tú lo dices isma desde aquí para empezar puede arribar a sal de allá y ríper y yo desde aquí matamos a los que van a pusear a la estrella abajo esto de la valla y como quieres que te diga que van a medio desde aquí desde aquí te pones en el palo este y gastas el jetpack ya sé que te unas invites al puto tome y pesado un momento coño tú te tiras hacia aquí atrás el momento que te metes aquí dentro nosotros desde aquí no te pueden matar se van a volver se van a volver locos porque son imbéciles y te van a pusear y nosotros desde aquí van a pusear el wall run y los vamos a matar a todos uno desde aquí puede decir si pusean mira de aquí pusean y tú en la fábrica si te pongas a hacer wall run por las paredes es imposible que te pueden matar porque entran los cuatro pero vamos te pones a hacer así aquí arriba mira mirando la puerta y no te matan porque yo voy si es de mí que se me lleva la corte le voy a volar a la cabeza y voy a morir y ya está si ríper viniese si ríper viniese a ver que igual tu posición es salta pero no 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 ha ido a ese reto porque están pulsando como locos pero de normal da la vuelta vamos pero lo que te digo es ríper de la vuelta para iván para medio de alguna doble por la espalda tío desde que vaya por delante vaya por detrás no influyen el problema el problema es que el que está en la casa suele ser de valla y el que está en el chavarito mirando al guardrán para que no lo sean es que sin más pues siempre para mentira mentira como la gente se la fábrica no te va a matar tienen que ganar la casa de dentro para plantar la bomba hombre es que si te puedes no te van a matar si te pusean dos si me pusean dos y estoy con una puta alfombra en el suelo y la valla también no nos van a matar los dos tumbados ni de la cuarta vez que te veo tumbó en la casa y tendrán delidad de gota si estoy solo entrando me matan pero si somos dos personas dentro de una casa es que tú no estás dentro de la casa es que tú no estás dentro de la casa tú estás fuera yo soy con el puto media final de mirar yo con la corte yo no sé si eres cabezón aéreo eso no lo quieres entender no es que vamos a ver escucha 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 cuando van a medio tú lo chequeas si van a medio los matamos nosotros y tú te escondes si no van a medio es que tan difícil es mirar ya no estoy hablando de eso pero yo digo que si yo voy a medio y estoy de la izquierda yo no quiero ver cómo aclaramos una posición de vida es muy fácil me ha medio esconderte cuando viene pero estamos aclarando que hacemos en la ronda aéreos miras medio por el salto no vienen a medio que haces cuál es tu pregunta cuestión tienes o te tiras pavé ya está y si van a ver el aéreo se pone en el spot este calle en medio y ve que no nos entrena la casa a la misma y a mí y a las malas si no te gusta estar tan expuesto elegir y porque no por medio te metes de la fábrica te das el paseíto te vuelves hasta el helvich amarillo donde ha dicho el davaya y cubres el medio de la curva o cubres la bomba desde la curva al final del mapa el complejo y este bueno tiene cuatro mil propósitos casi pero hemos regalado un puto vídeo por no saber mirar una posición bien lo que hago siempre y siempre sale bien pero si hay un tío que se llama alex que en lo que asomo y me retiro que es ni un segundo yo creo pero es que me meten las cuatro balas en la cabeza es muy difícil que yo no voy a hacer el chal que todavía no te has enterado todavía no te has enterado que yo no voy a hacer el chal a medio por medio todavía no te has enterado que si te asomas por un heglitz hay cuatro personas pulseando tres mínimo van a apuntar al puto heglitz de la izquierda sabes cuál es el problema que es que no había cuatro había una y me ha matado las dos veces antes que tu había que no iba volando me cago en dios tío vamos a ser cada vez que vienen cuatro asomo me esconde y no muero y del canal y la ronda sigue cada vez que vienen cuatro que ha asomado El Alex es buenísimo, resumen, ya está, venga Buenísimo, lo llevas un router, vamos El Reaper ha sido acto presente de la que le he pegado el wallrun por medio Que ha dicho el Reaper buena kill y lo ha dicho, no era broma Y en gasolina pasa lo mismo, me echo la kill, dice Reaper buena doble, digo no, no, si no le he matado Y dice Reaper, ah, ya lo he visto El Alex es un cáncer, igual que los otros tres, pero si tiene un router de la NASA cual lo que hay No ha tenido que mover, joder Tiene un aim de la hostia Será todo lo malo que quieras, porque es malísimo, pero tiene aim Tiene muy buen chal